hola buenos días amigos de youtube y bienvenidos a mi canal carlos hoy vamos a explicar dentro de pibers cómo cambiar las cachas y hay una novedad porque ha habido cambios aquí en pibers desde principios de año y lo que vamos a ver es cómo cambiar la cacha y los filtros y alguna novedad más que haya que veamos pues voy a empezar con los filtros vale yo actualmente pues esto tengo ahora 26 dólares tengo 50 mil vat y tengo un filtro que acidez ahora veremos en qué ficha exacta a 0,01 entonces lo que tenemos que hacer lo siguiente para cambiar el filtro porque antes nos nos pedían 10 dólares eso solamente se paga se paga la primera vez entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a mea con esperamos a que nos cargue y dentro de mi acción que es mi cuenta vamos a ver el filtro vale entonces nosotros le damos aquí y ahora hay una cosa muy importante la que si os puedo decir es la siguiente vale entonces yo el filtro de 0 de un céntimo de dólar como podéis ver yo lo activé el día 6 de diciembre del 2014 a las 3 y 41 50 de hora invertí los 10 dólares y activé el filtro de un céntimo esto quiere decir que a raíz de esa fecha pues ya me dejarían de venir a anuncios de 0,00005 como podéis ver aquí ya sólo me venían de 0,01 pues para mí pues muy bien pero luego al tiempo te das cuenta que se te hace un poco engorroso también llegar a un céntimo entonces la cuestión es trabajar menos tiempo antes te dedicabas a lo mejor dos horas pues te puedes dedicar a una si metes el filtro y luego será menos en cinco minutos he visto que puedes ir a ganar a ganar 100 dólares pero eso es otra historia de momento vamos a la realidad que es la nuestra que es la de entrar sin invertir y poco a poco entonces yo hoy lo que he hecho ha sido lo siguiente el 14 de enero yo he cambiado mi filtro de 0,01 a 4 céntimos a 0,04 lo iba a cambiar a 9 pero resulta que para poderlo cambiar a 0,09 tienes que tener 100,000 y si os dais cuenta yo tengo 50 mil solo entonces bueno le he puesto a 0,04 si quisiera estar a 100,000 ya estaría solamente tengo que ir comprando campañas y bueno pero estoy esperando otra estrategia que ya os seguiré contando en los próximos vídeos entonces lo importante de todo esto es esto lo iba a cambiar a 0,09 pero al no tener los 100.000 pas que solamente tengo 50.000 pues lo cambiado hasta el 0,04 que ya para mí es bastante también 0,04 ya no tengo que hacer los de 0,01 porque se hace pesado se hace pesado a veces porque te llega a 0,01 y estás ahí estás ahí y si lo puedes hacer 0,04 pues te evitas tiempo que es lo importante como podéis ver aquí 0,01 pero luego si le des a la orden de valor te viene del máximo del máximo anuncio de pago al mínimo ya he hecho unos cuantos pero bueno ahora está en eso 0,17 0,14 0,12 pero ya vamos subiendo ya no son 0,00000 ya por lo menos 1 céntimos y voy haciendo el dólar y así y así y poco a poco ir subiendo hasta 26 vale esto por una parte ves que tengo aquí los 50.000 bass esto por una parte y vamos a ir a otro a otra curiosidad dentro de piber vamos a irme a cuenta que aquí donde se maneja todo mi alcon o mi cuenta maya con y como podéis ver aquí en super use urlade es lo que yo ahora pues quiero explicaros también yo ahora mismo yo ya llevo unos cuantos mil urlades realizados yo empecé el 22 de noviembre con el minis urlade y he ganado 8,99 yo he invertido 2,99 y he ganado 8,99 luego el 29 de noviembre volví a hacer lo mismo y son 2,99 y gané 9,24 luego hice lo mismo el 10 de diciembre invertí 2,99 y gané 7,70 y así lo mismo y sucesivamente con todo de momento ahora actualmente es el que tengo yo que lo activé el 10 de enero hasta el 17 de enero que me quedarán 3 días y llevo ganado 5,60 eso por una parte entonces lo que tengo yo que pensar ahora es utilizar los 26 para el mega urlade vale de momento estoy esperando una respuesta es positivo que lo haga pero también hay que tener suficientes bats porque claro sin bats no te llegan anuncios buenos de dinero entonces de ahí está la estrategia que cada uno se monte contra más va a ser mucho mejor porque te llegan muchos anuncios de pago y de momento pues ahora mismo no creo que lo haga pero bueno de momento ya os iré diciendo de momento nos vamos a centrar en lo que es lo que hemos dicho al principio el principio lo que dijimos era esto era poder activar el filtro que ahora se puede cambiar antes era pagando 10 dólares y las cachas vale porque tampoco me quiero extender con el vídeo y vamos por partes y secciones ya que pibers es una empresa con muchos cambios y lo que estamos haciendo es pues enseñaros los cambios que hay vale entonces los cachas si vosotros bien recordáis los cachas para que algunos no lo sepan son los siguientes o sea tú le das a un anuncio voy a poner anuncio de más valor y bueno antes otra cosa que si os dais cuenta aquí también y aprovechando si os dais cuenta en este anuncio el 0,01 no pone nada a la izquierda eso es porque es el anuncio normal que te viene pero si tú por ejemplo ves aquí un símbolo de 1% eso es del minio grade vale lo que os dije antes de los 2,99 estos son el porcentaje de ganancias que voy ganando gracias al minio grade vale entonces le vamos a dar y vamos a la cacha la cacha es las letras o números que escribimos cuando hacemos el anuncio entonces aquí le damos 1,2,3 y nos vamos allá yo la tengo cambiada ahora mismo por a normal vale esta es la de siempre esta es la cacha entonces nosotros escribimos rea y mientras pues podemos hacer otras cosas yo por ejemplo estoy también con la tablet pero ya os explicaré que también se puede ganar dinero gracias a CashPirate o TazCash y bueno ya os seguiré diciendo entonces ahora le damos a confirmar y esta es la cacha vale entonces ahora tenemos la posibilidad de cambiar esto entonces si nosotros vamos ahora a Mayacom damos a comdata y dentro de aquí aquí es donde se cambia la la cacha ves que pone aquí switch to solo en media pues si yo lo hubiese dado la cambiaría a google ves por ejemplo vamos a cambiarla a google y pondrá otra cosa switch to google vale entonces ahora vamos volvemos otra vez y aquí como os dije yo el anuncio mínimo le damos a order bivalude clicamos en el anuncio y volvemos a hacer la cacha y nos saldrá diferente vale no nos ha salido igual por lo visto nos debería haber salido la de google entonces me ha extrañado, me ha extrañado que salga esta veremos a ver vamos a esperar y veremos a ver repetimos la operación vale volvemos a Maycode así repetimos así os queda más claro a comdata y aquí donde dice solve media prefere cacha aquí lo voy a remarcar pues ponemos switch to world vale ya la tenemos volvemos volvemos otra vez donde estábamos luego vamos a darle a la order bivalue porque al darle ahí nos quiere decir que nos pone de recordamos del anuncio mayor a menor le vamos a ver de 0,12 volvemos a hacer lo mismo y procedemos a ver si ahora no me quede dejar mal yo creo que ahora se va a cargar la cacha de google o no o si veis y ya está es sencillo no soy un robot en vez de escribir pues le damos escribir por menos es mucho más clara porque muchos decían que que había que actualizar la cacha cada dos por tres y era engorroso y un poco coñazo pues entonces tenemos la opción esta ahora verificamos aquí es mucho más clara la de google confirmamos y ya está cerramos y volvemos otra vez esto es lo que el trabajo de pios los cambios que ha habido así que os puedo decir así que por lo tanto esto yo voy a seguir y nada espero que haya sido de gran ayuda y recordad si os ha gustado el video pues le dais un like y seguiré contándonos pues a medida que vayan habiendo cambios os iré diciendo y nada y solo os digo que aprovechéis el momento porque esta página está dando dinero y hay que aprovechar los momentos no sabemos el día de mañana lo que puede pasar pero de momento aprovecharlo y disfrutarlo y sobre todo coger una buena estrategia cualquier duda me lo decís y yo lo arriesgo todo vale venga chicos pues nada a seguir venga